que el evento de samsung donde se van a presentar los plegables y un montón de producto pues es dentro de nada realmente es que quedan 10 días aprox para que sea ese evento y en ese evento se van a presentar los fall 6 flip 6 etcétera etcétera pero también los rumores apuntan a que se va a presentar por primera vez un galaxy watch ultra de samsung vale que es ese diseño que hemos visto todos dejámosla y miguel el diseño que hemos visto todos podemos introducir ahora mismo la imagen del diseño que hemos visto vamos a volver a recapitular yo creo esa parte porque según que voy viendo fotos miguel me va pareciendo menos feo a mí me gusta vale entiendo que es criticable yo también lo digo porque es absurdo para que no esté viendo la foto tener un reloj redondo pero que a su vez la caja es cuadrada entonces ahí hay algo como que no acaba de encajar del todo hay pequeños detalles que me molan como por ejemplo que la corona esté incrustada como dentro del cuerpo que la gires por arriba y por abajo que no sobresalga porque yo bajo mi experiencia he probado bastantes wearable de estos con la coronita aquí fuera y hay algunos que la tienen en el centro son grandes de este tipo formato si tengo la muñeca pequeña cuando hago cierto gesto se me acaba clavando con lo cual que está incrustada hay que decir yo creo como en el apple watch ultra que también la tiene un poco como metidita exacto en este caso ni siquiera sobresale nada o eso me parece a mí si es la perspectiva y eso me parece pues oye pequeños detalles que por cierto el otro día se filtró el precio ahora lo comentamos si quieres pero lo que quería comentar de esto es que este este el galaxy watch ultra sería el primer producto que ha diseñado ese señor que venía como salvador de samsung a nivel de diseño y es que hace un año samsung fichó al que era diseñador de mercedes benz vale y lo fichó con un propósito y era darle un nuevo aire fresco a toda la familia de productos galaxy vale entonces se entiende que su primer gran producto va a ser los galaxy s 25 que veamos en enero 2025 pero este será el primero que ha diseñado este señor y con eso quiero preguntarte crees que está bien elegido al señor de mercedes para bueno para que diseñe todo lo de samsung quizás yo creo que debería seguir diseñando algún coche no sé la pregunta es así un poco loca estarán preparando un coche lo de samsung y esto simplemente es una tapadera a ver está guapo quiero decir yo veo parece algo diferente por la calidad por lo menos la sensación de calidad la tiene no en plan de premium de tal lo que a mí me ha sorprendido un poco es una de las frases que has dicho al principio y es que este es el primero en diseñar qué pasa con los teléfonos con los fall dices van a ser iguales entonces entiendo claro yo lo que no va a haber un cambio de diseño porque ha llegado aquí nuestro colega lo que es probable es que a este señor que por cierto podríamos buscar el nombre de este señor creo que se llama me la ha parecido por aquí no uberth h lee puede ser como uberth h lee si hubbard hubbard h lee este es el que viste y calza el mismo que tiene una pinta tiene una percha sí sí cuidado con este te mire y te enamora cuidado eh con hubbard parece de serie de anatomía de grey pero que piel más terse más suavecita yo que me veo todo lleno de arrugas tío a mis 30 años más viejo vaya pantera tío bueno hubbard bueno el caso que lo que es probable es que porque no lleva mucho tiempo en la compañía pues a lo mejor los fall 6 y flip 6 ya estaban diseñados claro y nada más que le ha dado tiempo en 6 8 meses los que sea que lleve a diseñar de cero pues el galaxy watch ultra hacerlo mal no 8 mesititos para hacerlo mal y después ya pues ya vamos viendo que hay que cambiar no literal no sé a ver si que es verdad que es lo que tú dices no yo creo que no se ha roto mucho la cabeza este señor ha cogido un apple watch ultra y ha dicho a ver como hago algo parecido en samsung no ya está esfera redonda ha dicho voy a meter una esfera redonda en una caja cuadrada y se acabó no sé si es tu mejor idea hubbard vale entre tú y yo vale no lo sé es verdad que no me disgusta y lo debo decir no me disgusta este es el típico producto miguel cuando a mí no me disgusta cuando lo tengamos en persona nos va a molar ahí claro porque esto lo de siempre tú lo ves aquí en fotos y bueno dependerá las perspectivas y todo el mundo de la pero yo creo que en persona va a molar y se va a sentir muy guay lo que pasa es que tiene pinta de tronchaco interesante estoy de acuerdo ¿sabes cuánto va a costar esto? ¿cuánto va a costar? según la filtración déjame ir acertando tírate un triple tírate un triple claro 699 pavos júralo sí bueno a ver la filtración eran 688 euros pero es que no va a ser 688 es la típica filtración de a lo mejor de un minorista o vete a saber ¿sabes? pero yo sí 700 pavos por un Galaxy Watch Ultra ¿cómo lo ves en precio comparado con los 1000 euros que cuesta un Apple Watch Ultra? bueno me parece una auténtica locura de igual modo cueste 699 exacto o cueste 1000 literal o sea me parece una auténtica locura para llevar un reloj inteligente que te va a dar lo mismo que si fuera el Watch 6 normal ¿sabes lo que decir? que te va a dar la hora tus mensajes contestar Whatsapp temperatura corporal si se lo quieren meter que me imagino que esas cositas las pondrán aquí pero bueno pulsaciones la noche todo eso tendrás igual sí sí artículos de lujo se llaman sí literal literal porque Apple lo vende como un reloj para deportista extremo cualquier deportista extremo sabe que no se va a comprar un Apple Watch antes que un buen Garmin o un buen Polar o lo que sea que hay marcas específicas para eso que hacen un mejor trabajo entonces bueno pues son lo que dice José al final es producto para entusiastas llamémoslo así ¿no? caprichito caprichito para el que puede ¿por qué llevas un Apple Watch Ultra? porque puedo porque puedo y porque quiero y tú no pobre ¿verdad? es que es así es que literal ¿tú que llevas ahí? ah que llevas un 3 claro ah que llevas solo un Apple Watch no está jodido pobre pero tío ¿quieres un bocadillo? se va a pagar la tele no pasa nada se va a pagar la tele que mala no pasa nada el caso que no te imaginas la de gente que conozco tío que lleva un Apple Watch Ultra y no ha hecho deporte en su vida Julio claro pues ni se ha puesto una bota de montaña ni siquiera unas deportivas tío de verdad ¿eh? pero ¿qué pasa con todo? en su vida pasa con todo Miguel no no es que literal tío pero en plan ya no te hablo de de gente joven te hablo de incluso mayor te hablo de una señora de 52 años con sus huevos con sus huevos sus dos perlas aquí su Apple Watch Ultra con la muñeca y feliz de la vida tío o sea es que es increíble bueno pero claro o sea ella tendrá dinero y nosotros no Miguel hasta esto es así tío ya sé y no irá luego con un yo que sé una 33 ¿no? una 34 pues porque sería increíble no me acuerdo ahora que móvil lleva es que es un 3D no sé algo más barato no puedo decir quién es porque es conocido pero en fin no puedo decirlo pero no sé que no me acuerdo a qué teléfono no le diré nada a tu tía tranquilo te imaginas